Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. En Colombia, por disposición de las autoridades civiles, estamos invitados todos a hacer una cuarentena, a no salir a la calle, a evitar el contagio si es que estamos enfermos o que nos contagien si estamos en salud. Hagamos esa cuarentena generosamente. No se trata únicamente de soportar ese aislamiento como si fuera una pena, como si fuera una cárcel. Generosamente aprovechemos para orar, para estudiar, para conversar en familia, para hacer nuestros trabajos personales. Y que Dios bendiga a todos y a cada uno de los que estamos haciendo cuarentena. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¡Gracias! ¡Gracias!